3 minutos, 3.33 minutos. ¿Y qué marca de no haré? Luis, ¿cómo es Luis? No, yo estoy hablando, yo quiero hablar sobre el tema de la encuesta, ciertamente. Sí, sí, sí. Porque se han estado manejando información. ¿Cuál de las encuestas? Muy sesgadas. La de New Link. Dice Hipólito que él no cree en nada de eso. Que eso, que él no, New Link. Yo no sé con quién ellos trabajan. Ellos trabajaban con el PLD, con el periódico Hoy. Ellos le hacían un no trabajo a Hoy. Sí, sí. Gallup. No, 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 New Link le hizo un no trabajo. Según esa encuesta, Leonel Fernández y Danilo Medina están prácticamente empatados. No, Leonel está por encima de Danilo. 34 a un 33. Bueno, pero está por encima. O sea, el error, el par de error es un 3%. Está bien, pero está bien que por encima. Sí. Pero hace la observación. Pero Luis está muy por encima de Hipólito. Y el que se va descollando es Collado. Cuando se mide la preferencia de los simpatizantes y los potenciales votantes del PRM, Luis Sabinader encabeza con un margen bastante cómodo. Muy cómodo. Un 52%. Exacto. Le sigue David Collado con un 29. E Hipólito con un 18. Lógicamente, cuando preguntan a todos los electores sobre por cuál candidato del PRM votarían, y colocan a Luis, a David Collado y a Hipólito, entre todos, incluyendo a los que no van a votar por el PRM, dicen que prefieren en un 40% a David Collado. ¡Ay! No me digas. Cáspita. Sí, es decir. ¡Oh! ¡Coño! ¡Ve, hey, Cáspita, Recocholi! ¡40%! ¡Repámpano, Recocholi! ¡No, eso no es aquí! ¡No estamos en México, estamos aquí! ¡Repámpano! Estamos aquí, hermano, en Guachupita, en Santiago, en La Joya, en Baracoa. ¡Es verdad! Pero, coño, 40%... David Collado es un candidato que no tiene rechazo, ¿eh? Sí, pero, ¿y el conocimiento? ¿Qué población tiene conocimiento de él? Porque David Collado es una figura en la capital. En la capital. No, lo que sea, hay que tener claro... En el polígono central. Hay que tener claro la extrapolación. En el polígono central no, Pedro. En la capital. En la capital. En la provincia de Santo Domingo, la gente conoce de él. Sin conclusión, uno, y... Pero hay dos escenarios en que eso... Dos y tres. Mira, hay dos escenarios... Hay dos escenarios en que eso marca una diferencia importante. Si tú le preguntas a la gente, ¿por quién piensa usted votar en las elecciones de 2020? Probablemente, el nombre de David Collado sea el que menos le llegue. El único ganador en esa encuesta es David Collado. ¿Eh? Sí. Sí, es verdad. Es el que está mejor posicionado. Según los datos de esta encuesta. No, el Lionel. El Lionel, déjate de bailar. Pero no olviden... ¿Cómo se llama la empresa? Pero no olviden... No, Link. Ni Link. El candidato del PLD lo van a elegir los PLDistas. Esa encuesta ahora... El candidato del PRM lo van a elegir los PRMistas. Depende de la ley del partido. Esa empresa no trabajó para Lionel Fernández durante los ocho años de gobierno, 2004-2012. Sí. 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 Sí, es un hecho conocido. Y Aziza también. Sí, es un hecho conocido. Aziza la fue comprada. Pero no hay duda de que está muy bien posicionado Lionel Fernández dentro del PLD, Margarita Cedeño. Pero no estoy hablando de posicionamiento, sino el gran ganador en esa encuesta es... ¿Es David? Bueno, aparece David ciertamente con la mejor posición, porque en los diferentes escenarios David aparece muy bien. Sí, aparece muy bien. Es decir, cuando se mide dentro del PRM aparece en segundo lugar. Lógicamente con una diferencia importante. Pero aquí dice que dentro de los votantes del PLD, Fernández tiene 37.1 y Danilo 37.3. Por eso digo que los dos están muy bien posicionados. Dice Danilo por encima, dentro. Sí. O sea, Lionel tiene un punto... Lo que pasa es que el Ángel Acosta dice, el gran ganador por el PLD... Un punto porcentual en el ambiente general. General. Pero interno es un dato que llama la atención. Entonces por eso llamo un señor y dijo, ¿y por qué Lionel, si está por encima de Danilo, se opone a las primarias abiertas? Porque está por encima de Danilo abiertamente. Lionel está por encima de Danilo. Hay que estudiar bien esa encuesta. Pero cerrada. Es una encuesta por teléfono, ¿eh? Sí, es una encuesta por teléfono. Ay, 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 ay. De dos mil y pico personas. ¿El margen de error cuánto es? Un 3%. 3.1, 3.1. No puede ser 3%. Lo que pasa es que fueron muchas llamadas. Telefónica no puede ser. Dos mil y pico. Sí. Pero yo no sé. Aquí hay algo también extraño. Dicen en las personas que no han sido dirigentes. David tiene intención de 71 candidatos. Y Gonzalo de 15 y Navarro de 12. Te aclaro, te preciso. Entre los que no han sido candidatos presidenciales. Pero eso dije. Entre los que no han sido candidatos presidenciales. Sí, pero repítame. Y el nombre que mejor suena es David Collado. Ay, eso está muy común. Pero tienes 71 contra 15 de Castillo y 12 de Navarro. Y 12 de Navarro. Pero tráeme eso. Está traído por la greña ese tema. Creepy again. Inglis por chingos muy bien. Total. Para que se sienta que es dominicano. Ah, ok. Pero repítame eso, por favor. Señor Chavo. Para que se sienta que es dominicano. ¿Qué fue? Explíquenme otra vez. Entre los que no han sido aspirantes. De los precandidatos todos. Danilo, Luis, Polo. Entre las personas que no han sido aspirantes. Que no han sido aspirantes nunca presidenciales. Ajá. Entonces, David es el que más tiene. Entonces dice aquí. David 71.8. Gonzalo 15.4. Y Navarro 12.8. Insisto, el más beneficiado de esta encuesta. Es David Collado. Y yo tengo otra lectura. Ah, otra lectura. A ver, Pedro es su lectura. Hasta adelante. Porque siempre en Derecho a Procesal Penal los profesores decían, ¿a quién beneficia el crimen? Sí. Entonces, en este caso de la especie, esa encuesta publicó un gran periódico, el decano del periodismo dominicano, mis amigos de ella, pero siempre ha habido un grupo de empresarios, está Pepín Corrado, pero hay una influencia de una familia poderosísima que gravita ahí, que es muy amiga del alcalde Collado. Esa encuesta no busca a Lionel Fernández saber cómo él está. Esa encuesta no busca saber cómo está Danilo. Esa encuesta busca posicionar al alcalde de la capital. Y también busca y persigue ir creando escenarios posibles para el año 2020 que me puedan convenir. Por ejemplo, el presidente Fernández, desde el punto de vista y la óptica de los perremeístas, sería un candidato más fácil de derrotar que el presidente Danilo Medina. Sí. Por múltiples razones, incluyendo aquella de que Danilo puede cruzar los brazos. Entienden ellos desde su lógica. Nunca creo que una cosa puede ser así, porque conozco cómo se manejan los peleadistas y cómo se unen cuando se trata de retener el poder, sea quien sea el candidato. Y entonces se comienza esa construcción de escenarios, pero a la vez se comienza un trabajo de relaciones públicas más que científico. Eso busca esa encuesta. Y van a salir muchas, donde ustedes verán a David Collado aparecer en primer lugar. Yo no digo que David, su imagen, sobre todo aquí en el Distrito Nacional, ha crecido mucho, es un político joven, la juventud sobre todo se identifica mucho con David, no tiene tasa de rechazo y eso ayuda. Él tiene un techo abierto que puede crecer. No se pelea con nadie. Ahora, cuando tú me dices el ministro de Educación, cuando tú me dices el ministro de Obras Públicas conocido a nivel nacional en todos los confines de nuestro país, por debajo de él, entonces yo me preocupo. Pero lo que pasa es que David tiene más perfil de ir a la candidatura presidencial o de la que sea. Perfil o posibilidad. Sí, o sea, de presentarse como un posible candidato presidencial. Se ha hablado de eso, se le ha mencionado, estuvo en el Congreso, lo están midiendo hace mucho, estuvo en el Congreso, es como Margarita. No, ella es un político que se ha sometido al escrutinio. Exacto, mientras que Trabajo y Gonzalo no han hecho ese perfil de candidato tan claro como David. No, doña Consuelo, no, no, no. Yo le inscribo en el planteamiento de Pedro, que no me permitió interrumpirlo, porque... Oye, Pedro, oye, Pedro, tú tienes razón cuando haces la comparación. ¿Qué está resaltando la medición? Las tres figuras que podrían, con potencial presidenciable, que no han sido candidatos en el pasado. Esas son las tres figuras. Navarro, Andrés, Andrés Navarro, Gonzalo Castillo, versus David Collado. Mira, usted no me puede decir a mí, yo que camino a este país, que David Collado es más conocido que Navarro o que Gonzalo. Mira, óyeme, pero perdóname. Vamos a mandar a David con Consuelo, padre. Sí, sí, yo quiero que Consuelo salga a dar una vueltecita por el país. Consuelo a tu sobrino. Con David Collado. Y va a tener que presentárselo a todo el que se encuentre con ella a la reina. Pero eso es una especulación. No, perdóname, perdóname. No, pero escucha a la gente. Perdóname, perdóname. Un paréntesis, un paréntesis. Es el nivel de reconocimiento. En el 94, 96. Tú me dices el nivel de reconocimiento. Un 94, 96. Perdón. Vincho presentaba a Leonel en muchos lugares. Y en el 12, después de haber sido candidato en el 2000 y todo eso, había en alguna zona, en el norte, que Danilo había que presentar. Mire, Danilo. Pero ganó como presidente Danilo Medina. Y llegó a lugares y no lo conocían bien. Al sur del país, a su misma provincia, San Juan y a Neiva. Y se sentó con la gente. Y al rato fue que la gente se dio cuenta que estaban sentados con Danilo. Sí. ¡Con Danilo! Ya en esto, presidente. Lo que pasa, Ángel. Escúchame, Luis José. Pero perdóname, permáforo, trompa, que usted abunde. Yo entiendo su planteamiento, pero es nada más para decir que hay un punto en la encuesta que no lo deja claro. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de cada uno? Leonel lo conoce, el 98.8% de la población dominicana. Y Pólito Mejía, 99.9% de la población dominicana. A Danilo Medina, hoy, 95, el 100% de la población dominicana. Ahora, a David Collado, dime el porcentaje que lo conoce. Para entonces yo entender el número de ese 70%. A 78, 80%. Dame ese número para yo entender y poder darle interpretación cuántos conocen a... ¿Cuál es el universo? ¿Tú me entiendes? Perdón, 71.8%. Pero, Ángel, hay un detalle importante. Si a una persona le preguntan por alguien que no conoce, no lo va a mencionar. Pero si a ti te preguntan para escoger de tres nombres, tú puedes escoger el que mejor te caiga o el que menos rechazo te genere. Sí, pero tengo que conocerte. Aunque tú no estés convencido. Esa es la diferencia. Pero es que para tú cuadrar los números en estadística, en una encuesta necesitas el parámetro. Yo creo, igual que tú, que el nivel de conocimiento de la población de David Collado es limitado. Lógicamente hay que recordar que David Collado fue protagonista de una gran campaña. De 38 días. De una masiva campaña electoral con un alto, intenso contenido de comunicación en los medios. De 38 días. En los medios. Y, lógicamente, probablemente, el 80% que no lo conocía, o lo conoció. O por lo menos tuvo referencia sobre él. En su condición de alcalde, David Collado ha seguido siendo un protagonista importante en la vida nacional. Y lo grande es que generalmente se le menciona para bien. David Collado no tiene rechazo en el debate mediático en ningún sector. Oye, se maneja también que no aparece. No, pero aparece en los barrios, en las actividades. Él administra muy bien su imagen. Sí, él administra bien su imagen. Ojalá y no llegue al exceso de Roberto. Pero agrega un detalle importante. Porque Roberto, Roberto, oye lo que te voy a decir. Roberto, a mí no me gusta decirlo delante de Cristian, porque Cristian va a decir que es embuta. Sí, porque Cristian fue de los que le hizo la contracampaña. No, pero por Dios, no suelo. No, no, pregúntale. Tú dices, damas hizo tres funerarias. No, que iba a hacer tres o nueve funerarias después de 14 años. Cristian, Yolanda, Cristian, Yolanda, quién más fuera que era que estaba en esa contracampaña. Dile la traición que hablan los peledeístas, que no han sancionado a nadie. No, que ya Alejandrina lo dijo, hermano. No, y el secretario general dijo que tenía la lista para someter a los traidores al comité político. Nunca ha aparecido la lista. Pero de todo modo, para puntualizar mi intervención en este tema, hay que decir. Sendioso. Claro, yo voté por la vida. ¿Cómo? Sendioso. Sendioso. Sendioso, sí. Creó una figura mesiánica en torno a él que lo existía. ¿Cuánto se parecían algunas imágenes a Napoleón Braparte? Sí, ponelo. Esa imagen así, marcial. Bájale algo. No, no, bájale algo. Bájale algo. Bájale algo. No, no tanto. Quítale la espada. Por lo menos quítale la espada. Sí, bájale el caballo. Quítale la espada. Pero bájale el caballo también. Pero bueno, pero no me van a entrar. Quítale la espada y cambie del caballo. Pero aseguro no me van a entrar. Yo quiero terminar y quiero puntualizar mis observaciones sobre el tema de la encuesta. Sí, señor. Y quiero señalar una cosa. Pero todavía no sabemos tu conclusión, ¿eh? Sí, eso es para Jekyllán. Para Jekyllán. Es que no me dejan. Adelante, adelante. Como dice el chavo. Miren, es ciertamente yo creo que David Collado es entre los jóvenes políticos dominicanos que no aparecen consagrados todavía como parte del liderazgo fundamental del país, es probablemente el que presenta el mejor perfil. Y por eso no pongo en duda la medición y los resultados de esta encuesta. Pero cualquiera puede hacerlo. Yo digo que no lo pongo en duda porque David Collado, si se lo mencionan a cualquiera en una lista de nombres, probablemente queda bien. Porque no genera rechazo. Bueno, por un lado. Y por el otro lado es importante también observar que la elección de los candidatos en los partidos políticos, es decir, los que ofrecen la posibilidad de participar en la contienda electoral del 2020, la hacen los miembros de cada partido. Cuando esa encuesta, por ejemplo, mide la intención de voto o las preferencias de los seguidores de Leónel Fernández y de Margarita y de Danilo, ahí presenta prácticamente un empate entre Leónel y Danilo y muy cerca aparece Margarita. Eso puede ser creíble, podría parecer creíble. Si uno no tiene, por ejemplo, unos datos, productos de un sondeo que indique lo contrario. Pero, pero, ciertamente cuando se le pregunta a los seguidores del PRM y se mencionan los nombres de Luis Abinader, de David e Hipólito, ¿quién aparece mejor posicionado? Luis Abinader, con un 52%, le sigue David con un 29% y luego Hipólito Mejía. Uno no tiene que dar por aceptado. Cualquiera puede mandar a hacer otra encuesta y mostrar números diferentes. Pero, mientras tanto, esos son los números que se están debatiendo a propósito de esta encuesta. En consecuencia, yo pienso que en estas circunstancias, y de acuerdo a esa encuesta, los que realmente hacia el 2020 están mejor proyectados son, por un lado, Leónel Fernández y, por el otro lado, Luis Abinader, con una gran proyección para futuro de David Collado. ¡Cambio fuera, Mauricio!